El lunes de Spring Deportivo, te traemos lo más reciente del Mundial de Qatar 2022 y el camino de la selección rumbo a la justa mundialista. Se respiran las vibras mundialistas en el planeta, y es que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está a tan solo 6 días de dar inicio. Por eso en el Spring Deportivo te contamos las novedades de la selección mexicana de cara a la justa mundialista. Este lunes 14 de noviembre se publicó la lista oficial de convocados de la Selección Nacional de México. Con este video fueron presentados los 26 mexicanos que representarán a nuestro país en Qatar. Las ausencias más notables de esta convocatoria son la de Tecatito Corona, quien es baja por lesión, las de Carlos Vela y Javier El Chicharito Hernández, que no fueron tomados en cuenta en gran parte del proceso de Gerardo Martino, y la de Santiago Jiménez, máximo goleador de la Europa League, quien no fue convocado, según palabras del mismo técnico de la selección, por no jugar tanto. Esta semana el tricolor disputa su último partido de preparación de cara al Mundial. Será contra la Selección Nacional de Suecia el próximo miércoles a la una y media de la tarde. Ahí será donde veamos una idea de la alineación que jugará contra Polonia. Oterio Kunimori, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega. Y estos videos fueron captados en la ciudad de Doha, Qatar. Las personas fueron contratadas para dar alegría a los locales a una semana de la inauguración del Mundial. Estos videos han causado revuelo, generando polémica y dividiendo a las aficiones de todo el mundo. Y ahora nos trasladamos a Brasil, en donde se llevó a cabo el Gran Premio de Sao Paulo de la Fórmula 1. Una carrera con muchas sorpresas y en donde la polémica no se hizo esperar. El podio estuvo integrado por George Russell en primero, Lewis Hamilton en segundo lugar y Carlos Sainz en tercero. Siendo esta la primera victoria de Russell en la máxima categoría del automovilismo y la primera para su equipo, Mercedes, en lo que va de la temporada. Pero el escándalo de la carrera fue la evidente desobediencia del campeón mundial, Max Verstappen, cuando se le indicó que se dejará rebasar por su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. Y no acató las indicaciones. Tras la carrera, Checo declaró que si Max tiene dos campeonatos mundiales, es gracias a él y se mostró decepcionado. Hasta aquí nuestro sprint deportivo del día, cada vez está más cerca el mundial. Y no te olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y por sprinforma.mx.